Hola mis queridos estudiantes, espero que estén bien y tomando las medidas correspondientes que están dictando el Ministerio de Salud. Le habla su maestra de Arte, Carolina Castillo. En el día de hoy vamos a realizar la siguiente actividad del libro. La actividad del libro Crearte, número 4, la página 15, dice, usa lápiz negro y a mano alzada y traza la ruta de cadavio. Pero primero que todo vamos a recordar los diferentes tipos de líneas. Vemos las líneas rectas, que son las vertical, horizontal, diagonal y quebrada, las líneas curvas, las líneas onduladas y las líneas mixtas. En este caso vamos a utilizar lo que es las líneas diagonal. Van a trazar con su lápiz negro a través de las líneas a mano alzada la línea que va en la ruta de cada avión. A mano alzada no pueden apoyar su mano en el libro o en la página. De esta manera la hacemos. Así. Espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chao.